Este año va a ser el primer año que vamos a tener dos viajes porque gracias a la factibilidad de la facultad, de la universidad, la predisposición de todo el grupo docente y los estudiantes que cursaron en el año 2020 y 2021, que no pudimos realizar este viaje, recordando que es parte de una materia, digamos no es un viaje extracurricular, sino que es parte de la currícula de los chicos que optan, es una materia optativa del último año de veterinaria. Bueno, a raíz de la pandemia durante el 2020 y 2021 no pudimos realizar, entonces esos estudiantes quedaron a la espera, de hecho 2020 hay muchos que ya están egresados. Con un esfuerzo vamos a recuperar ahora en mayo, estamos saliendo el 21 de mayo y regresando el 30 con 28 estudiantes que han quedado, digamos, a la expectativa, esperando esas horas, porque muchos necesitan esas horas para poder egresarse. Así que, bueno, ya estamos con los preparativos y bueno, vamos a volver y rápidamente empezar la logística y la preparación del viaje de agosto que se hace con los estudiantes que cursen este año. Recuerden, profesora, ¿qué lugares de misiones se visitan y cuáles son las actividades previstas? Nosotros, este va a ser el viaje número 18. Nosotros trabajamos con productores pequeños, familiares, que ordeñan vacas y venden esa leche o sus productos, queso, crema, ricota, en ferias francas en la provincia de Misiones. Los estudiantes se distribuyen a lo largo de toda la provincia. Este año, en el primer viaje, tenemos algunos lugares como Alba Pose, Pozo Azul, Alem, 2 de Mayo, San Antonio, o sea, realmente va a estar todos los estudiantes nuestros distribuidos a lo largo de toda la provincia. Se trata de garantizar la sanidad de dos enfermedades zoonóticas, que es la brucelosis y la tuberculosis, en estas vacas de estos productores. Así garantizamos que los productos que consumen estos agricultores sean sanos, seguros, y también la gente que consume. Ese es uno de los objetivos, pero un objetivo muy importante del lado docente es que estos futuros médicos veterinarios, porque están a un paso de recibirse, tengan contacto estrecho, directo, con otro tipo de productores, por ahí a los que se ven en nuestra zona de influencia, con productores lecheros por ahí, con otra cultura, con otra filosofía, con otra filosofía de trabajo. Entonces, bueno, esa parte de la convivencia, productores, estudiantes, es uno de los objetivos más allá de lo sanitario, que es muy importante y se hace con esa responsabilidad. Pero para nosotros como docentes es importante que el estudiante conviva esa semana allá, vea cómo producen, no solamente la parte sanitaria, sino al convivir esa semana, también ven otras producciones, producciones de mandioca, producciones de tabaco, de hierba, de té, otras cosas que por ahí acá no se observan. Así que bueno, es como muy rico en otras cosas el viaje, no solamente desde la parte técnica. Gracias. 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 Gracias.